Ponemos serios, vamos a arrancar con la recorrida de móviles, porque la inseguridad no da respiro. Está Nacho Damonte en Villa Luz Uriaga, cubriendo las alternativas de un robo con extrema violencia. Nacho, vamos a vos. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenos días. No solo fue un robo con extrema violencia, esto sucedió aquí en la calle Carrasco en Villa Luz Uriaga, sino que además también extraño lo que le termina sucediendo a los delincuentes que intentaron ingresar a esta vivienda. Van a comenzar a ver las imágenes. Primero se ve a una moto llegando a esta casa, un portón eléctrico que abre con una persona, un docente, un hombre que venía de trabajar. Esto fue el martes después del partido de Argentina, cerca de las 7 de la tarde. Estaba regresando del colegio este muchacho, cuando ingresa con la moto y ya se puede ver que de atrás aparece otra moto que termina estacionando la puerta. Uno de los delincuentes entra, el otro también ingresa muy violento, lo tira al piso. Y cuando está en el piso el hombre que estaba aquí dentro de la casa, se rehúsa a darle la llave de la casa, porque los delincuentes le decían, dame la llave, queremos entrar, queremos entrar, por supuesto que se rehúsa, le comienza a dar las pertenencias que tenía, pero no le quiere dar la llave. Los hombres, los delincuentes, cuando reciben lo que parece ser la llave de la moto o quizás la alarma de la moto, la activan. Y al activarla se termina cerrando el portón. Claro, no era la alarma de la moto, sino que era el portón eléctrico. Y ahí se puede ver en la imagen como los dos delincuentes terminan quedando dentro de la casa, aquí mismo en el patio y con el portón eléctrico cerrándose detrás de sus espaldas, ¿no? Porque en definitiva no la puede sacar. Es verdad, claro. Claro, nosotros veníamos conversando incluso aquí también con nuestros compañeros y decíamos, bueno, quizás los delincuentes dijeron, bueno, motos se pueden conseguir para robar, pero si quedamos encerrados en esta casa, si llega a haber un llamado a la policía, bueno, podía llegar a ser mucho peor. De hecho, desde arriba, en el segundo piso, aparentemente, no sé si la esposa del hombre o la hija, porque tienen dos hijas mayores, tengo entendido, comienzan a llamar a la policía y empiezan a gritar. La esposa del hombre que lo quieren asaltar, ya había escuchado la moto de los delincuentes que pega una frenada en la puerta. Pero ¿quién cerró el portón? Primero quiere activar... ¿Quién cerró el portón? Los delincuentes, Luis. Los delincuentes, claro. Los delincuentes, pensando que era la alarma de la moto para llevarse la moto, terminan activándola, tocan el botón y terminó siendo el portón eléctrico. Quedan encerrados del lado de adentro. Gustavo Carabajal, buen día. Buen día, Luis. ¿Típico o no? Mirá, acá los ladrones actuaron por impulso, por atropellados, les pasa esto. Pero el tema es la matanza, Luis. ¿Cuántas veces estuvimos ya en los últimos 10 días ahí en Villa Luzuriaga, partido de la matanza? 54.000 delitos denunciados en los primeros 9 meses del año. Esto es un reflejo, lo que estamos mostrando en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, lo que nos cuenta Ignacio Damonte, de la realidad que se está viviendo en la matanza con un intendente que está más de viaje que en su puesto. Hace 10 días... Perdón. ¿Te lo encontraste en Madrid? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona, en un brindis en el consulado argentino... En un brindis. Exactamente. Lindo. En un brindis en el consulado argentino en Barcelona. Perdón, mientras que una chica, que nosotros entrevistamos en La Cornisa, denunciaba, primero lo denunció judicialmente, un presunto abuso. Y, perdón, obviamente la justicia tendrá que comprobar o no. ¿Vos viste que alguien, algún dirigente político, abriera la boca? No. Dijera, ¿viste que algún colectivo feminista abría la boca diciendo, a ver, comprobemos, a ver si lo que hizo Espinosa es verdad o no es verdad? No, de hecho se especulaba con que Cristina lo relegara, ¿te acordás? En su acto del Estadio Único, y sin embargo en la foto de familia se lo vio. Exactamente. Se lo vio, estaba, no te digo en primer plano, pero... Pasó lo mismo con el Peróvich, no sabíamos. Bueno, pero el epicentro de inseguridad es Villa Luz Uriaga o La Matanza? La Matanza. Y el intendente no se ocupa directamente. A ver, los vecinos no lo ven, no hay vigilancia, no hay policía, hay un presupuesto subejecutado, un presupuesto de la transferencia de fondos que de la coparticipación le sacan a la Ciudad de Buenos Aires para asignarlos supuestamente los aumentos para los policías bonaerenses y para dotar de móviles y equipamientos de seguridad a los distintos partidos de Conurbano. Y Espinosa lo pone en un plazo fijo que va alargando para que le sirva de fondo para la campaña electoral. Lo digo yo, porque lo sé efectivamente. Y como si esto fuera poco, no sé si querías agregar algo más respecto a... Sí, la verdad que La Matanza viene siendo un epicentro de hechos delictivos por esta cuestión. No hay vigilancia. O sea, uno recorre el partido y le cuesta, por las diversas localidades, encontrar patrulleros, Luis. Y las cámaras que pusieron son para fotomultas. Claro, que son un negocio. Que va a recaudar. Y hablando de los patrulleros, ya sé que es uno, pero no importa. Es el símbolo y además ese uno es un recurso público. Recordemos que una camioneta de la policía de la provincia de Buenos Aires estaba en el sur, en una de las propiedades no declaradas de Sergio Berni, por ejemplo. Bueno, y hablando de Sergio Berni, que claro, ellos responden a la política. Hacen tanto el tiempo en la interna política. No te responden por el laburo que tienen que hacer, que tiene que ver con la seguridad. Dice no. La denuncia en el programa de Jorge La Nata fue... No te dice si es verdad, no te aclara si declaró. Dice, es una operación de prensa. Lo vemos, lo escuchamos, lo compartimos. He sido blanco de una operación de prensa. No es la primera vez. No es la primera vez. Ya me la... Esta misma metodología, denuncia en la Nata y después el mismo espacio político que ayer me denunciaron en la justicia, ya me lo hicieron en el 2015. Obviamente, bienvenido a el adelantamiento del año electoral, ¿no? Ustedes saben, yo soy un actor de la política. Y en esta Argentina, la política no discute proyectos, no discute modelo de país. Está en este país donde todo es gratis, ensuciar es gratis y hacen este tipo de denuncias. Obviamente, como le dije recién, ya tengo experiencia, ya en el 2015, creo fue, o 2014, me hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia y su Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema de Justicia y sus peritos, que es lo más exigente que hay en el país, durante cuatro años estudiaron todo mi patrimonio y fui sobrecedido. Y como ya tengo experiencia en esto, voy a volver a hacer lo mismo. Creo que en estos días soltarán el juzgado, me presentaré, peritarán mis cuentas, y no tengo ninguna duda, porque todo mi patrimonio, a diferencia de muchos, todo mi patrimonio está a la vista. Bueno, ahí estaba Berni, ¿no?, respondiendo a lo que él considera que es una operación de prensa. Ahora, no explica por qué esas propiedades no estaban declaradas en bienes personales y por qué una de ellas la termina declarando después de la consulta periodística, ese mismo domingo, y bueno, a nombre de una sociedad, ni siquiera a nombre personal. Bueno, yo le escribí a él y dice que ya lo había declarado antes. Igualmente, yo le pedí que me mande los papeles y se lo voy a volver a pedir. Y si no, se lo pido por acá. Se lo voy a pedir en privado y por acá. Que nos mande todos los papeles para aclarar que, por favor, en el caso de que pueda hacerlo, venga a nuestro programa, como se había comprometido después del día en que la represión indiscriminada tuvo como saldo la vida de César Regueiro. Lolo Regueiro. ¿Cómo? Lolo Regueiro. Lolo Regueiro, hincha de gimnasia Grima de la Plata y que se ocupe del principal tema que se tiene que ocupar, que es esto que pasó en Villa Lusuriaga. Nacho Damonte, cerrame tu informe, por favor. Sí, Luis, cerrando, mirá, justo recién ustedes estaban hablando de la situación de la inseguridad acá en La Matanza. Mirá, para mostrar, ¿no? También vean a la derecha, les voy a mostrar lo que es una parada segura. Nosotros recorremos La Matanza constantemente y en zonas muy vulnerables. De estas cada vez se ven menos y son 10 o 12 que están por los municipios o por los barrios aquí de La Matanza. Y una mujer que estaba precisamente bajando el colectivo, de este que hacíamos mención más temprano, me comentaba que la inseguridad está muy grave en este barrio porque es un barrio de casas bajas, con propiedades muy grandes, con patios al frente y con poco patrullaje. Recién pasó un patrullero, básicamente, porque sabe que está la prensa, acá pasa, como para que vean que hay algo de patrullaje. Y te cierro contando acerca del delito que venimos a cubrir, que finalmente no lo fue porque se escaparon los delincuentes, que no los han agarrado, están prófugos, por supuesto, y que la familia está con mucho miedo. Nosotros insistimos para ver si podíamos conversar con alguien de ellos, pero nos dicen que tienen mucho temor porque los delincuentes saben dónde viven, han quedado en libertad, no han sido detenidos, entonces prefieren quizás no dar la cara, por eso es que la familia incluso nos ha pedido que nos alejemos un poco de la puerta. Así se vio en la matanza, Luis, compañeros. Claro que sí. Así se vio en la matanza con mucho miedo que ni siquiera hacer las denuncias ante las cámaras. Claro, y hace muy bien el alejarte, así no los pones en riesgo. Muchísimas gracias, Nacho Damonte. De nada. Y hablando de riesgo, las versiones dicen...